Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo, y gracias a nuestros invitados que aceptaron nuestra invitación esta noche para hablar de México, de lo que está pasando con el llamado gasolinazo de este día, uno que no iba a ver, se supone, acorde a las promesas gubernamentales, y una necesaria revisión de lo que está pasando en nuestro país en materia de precios del petróleo, en materia presupuestal, en materia de precios de la gasolina, en anuncios que se hacen precisamente de manera sorpresiva a una sociedad que había sido, pues, informada de que no habría estos incrementos a raíz de una reforma energética que se instrumentó en nuestro país, una reforma profunda, una reforma constitucional que se llevó a cabo en este país como parte fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora estamos parados en la necesidad de revisar qué ha pasado hasta el momento, cuál es el estado de las cosas a raíz de esa reforma energética y petrolera y todo lo demás. En un día como hoy, donde la sociedad mexicana se amaneció con nuevos precios, no precisamente los que esperaban a la baja, sino al alza en estos hidrocarburos y en estos combustibles. Gracias al senador Francisco Burques, que es coordinador económico del Partido de Acción Nacional, el Senado de la República. Gracias, senador, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias, Francisco, por estar aquí, y al senador Zoe Robledo, del PRD, que está aquí igualmente para hablar de esto, Zoe, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un gusto estar contigo. Pues, pues, qué pregunta obligada es qué pasó con esa reforma energética que estamos hoy, con una situación crítica en términos de un precio del petróleo que se desplomó, que dirán no es culpa de México, pero se desplomó, y eso ha traído una serie de recortes presupuestales muy fuertes e incrementos ahora de los precios de los combustibles. Si te pregunto, senador, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? El modelo y el camino que ha tomado en lo económico este gobierno pues está ya tocando fondo, ya no es sustentable, está desesperado por recursos, está comprando gasolina barata, importando la de Estados Unidos para venderla carísima en México. A ver, ¿gasolina barata y buena o solo barata? Y buena, pues, bueno, quién sabe cuál compren, ¿no? Porque la buena está allá, pero trae la gasolina que contamina, se trae para acá, le quito la palabra de buena. Lo que sí es un hecho es que la franquicia de Pemex en Texas, en Houston, Texas, está vendiendo la gasolina a ocho pesos el litro, y aquí la está vendiendo a catorce y quince. ¿Cómo la ves? La franquicia de Pemex, o sea, la que hace Pemex allá. Ocho dólares, ocho pesos. Ya convertido, ocho pesos por litro. Y aquí en quince pesos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la reforma energética, o sea, si la reforma energética avanza y el dos mil dieciocho entra a la plena competencia, la gasolina en México sería cara, seguiría cara, ¿por qué? Porque el problema es fiscal, es un problema de impuestos, se le puso un impuesto muy alto a la gasolina, en México son alrededor de seis pesos por litro, en Estados Unidos dos pesos, en fin, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el gobierno le permita a los ciudadanos beneficiarse de los precios bajos que hoy en el mundo hay con la gasolina, y que no se quede con esa utilidad, con ese beneficio que no le corresponde al gobierno, porque si no, ahorita es el robo del siglo, le van a entrar este año cerca de trescientos mil millones de pesos al gobierno, dinero que le está robando a los consumidores mexicanos. ¿Robo? Robo, robo en despoblado, porque es un dinero que, pues, el gobierno está haciendo, y me duele, porque está avalado por el Congreso, en 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 su presupuesto del año pasado, y ojalá demos buena batalla ahora en este año, en en el Senado de la República, y no permitamos que el gobierno esté poniendo o clavando la uña con estos impuestos a la gasolina, además de todos los demás impuestos, además de la reforma fiscal, que ha hecho que del dos mil doce a este momento cada mexicano esté pagando ochenta por ciento más de impuestos, no nomás la gasolina, todos los demás impuestos están haciendo que cada mexicano pague ochenta por ciento más de contribuciones fiscales para mantener a los políticos y sus programas clientelares. Soy. A ver, hay que recordar que desde el gobierno de Vicente Fox, luego el de Calderón, se habían implementado los gasolinazos mensuales, que se habían ido deslizando el precio mensualmente de manera gradual. Luego llega este gobierno y dice, ya no habrá gasolinazos, y salen en un anuncio enorme, y dicen que la reforma energética, uno de sus objetivos centrales es que no incremente el precio ni de la gasolina, ni el precio de la electricidad. Ambas cosas hoy se derrumbaron como un castillo de naipes. Dramáticamente. Dramáticamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Y y que que y qué bueno que lo que me comenta Francisco porque hoy se nos va a intentar echar la bolita al Congreso de la Unión y y decir es que es lo que aprobó el Congreso, no. Y no. Lo que se aprobó fue una banda. La banda lo que implicaba era que podía haber un incremento del tres por ciento o un decremento del tres por ciento, es decir, era la fluctuación por la cual podía el el gobierno fijar el precio de la gasolina antes del dos mil dieciocho de donde efectivamente ya habrá un precio que lo dictará el propio mercado y la competencia. Ahora, el problema es que convirtieron este mecanismo de flexibilización y de control de precios en un mecanismo de recaudación, como dice Francisco, ahí coincido plenamente. Es decir, convirtieron cada bomba de gasolina en una oficina de recaudación de la Secretaría de Hacienda porque se fueron al techo de la banda. En vez de que la banda sirviera como mecanismo de flexibilización, dijeron vámonos hasta arriba. Fíjate, la banda, como lo publicó este Hacienda, en el caso de la premium estaba en catorce punto ochenta y uno. El precio de la premium hoy está en catorce punto ochenta y uno. O sea, ahí ya se subieron hasta el tope. Pero el Congreso les dio esa atribución. El Congreso les dio. Si le dice, si le dice el rango, dirá, pues me pusiste el catorce punto ochenta y uno, me lo permitiste. Me parece que están utilizando mal el mecanismo, pero ojo, no vaya a ser que ahora en esta próxima discusión de la ley de ingresos. Aumente el rango. Intenten incrementar la banda y que sea no del tres, sino del cuatro, del cinco por ciento, porque efectivamente hay un problema. Este gobierno está ungido de recursos que no está recaudando, no está ahorrando y está gastando muy mal. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué si lo que no hace bien el gobierno a la hora de vender el petróleo, a la hora de recaudar, o a la hora de ahorrar en en gastos superfluos y y que no deberían de existir, se lo está cobrando al bolsillo de los mexicanos, porque en eso hay una plena una plena coincidencia. Entonces, sí creo que es algo muy grave, pero que también habla de algo que debemos de de manera muy responsable poner en la mesa. ¿Qué está pasando con las reformas que no están jalando? Porque también hay un tema de fondo. La hacendaria, pues quizá hay que revisarla otra vez. Hay que revisar entonces quizá la energética. Habría que revisar la educativa y varias más. Entonces. ¿No todas? No sé si todas. Hay alguna como Telecom que me parece que está dando buenos resultados en materia de 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 costos y de y de y de precios. Quizá en otras cosas no, pero pero sí dejar de 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 entender este momento que vivió el país de reformitis y de una venta de mover a México tan además tan repetida de manera machacona en los spots por una realidad que se nos presentó ante el espejo muy distinta a la que nos quisieron vender. Bueno, vamos a entrar en esa materia, pero antes mira, dime a la pausa y escuchar a Francisco un asunto. Tú dices el Congreso le aprueba al gobierno a la Secretaría de Hacienda una banda hasta de catorce punto ochenta y uno en este en este en el tema de la premium. Y le dijo y le dijo los criterios para que fuera hacia arriba o hacia abajo o solamente le dio la banda. No, no, claro, había había ciertos criterios. ¿Y los criterios se cumplieron? No, es bueno, es que por ejemplo, la banda tenía que ver porque para poner un escenario que si caía mucho el precio del petróleo, pues el precio de la gasolina no se fuera, no se desplomara. La banda de alguna manera servía al revés para controlar los precios y que no hubiera. ¿Hacia el alza? Hacia el alza. Pues se lo quisieron. No, pero aquí se fueron este como. A ver, te dirán, si era, si estaba cien dólares el precio del petróleo, ahora está en cuánto? Sí, pues anda como en. Treinta y seis. Treinta y seis, o sea, dice más caída que eso. El principal costo de la gasolina. Si tú debes, si cae dramáticamente el precio del petróleo, tu posibilidad es la banda, pero hacia arriba. Hacia arriba. Pues fue lo que hicieron, catorce, pero hay un elemento adicional, Carmen, que esa medida no la tenían que tomar de manera obligada. Podían haber determinado una, mantener el precio de la gasolina como estaba, por una razón, esto puede generar inflación y además hay una profunda insensibilidad social a la hora de no ver que ciertos productos, no solamente un asunto contra los automovilistas, no solamente quienes le ponen gas a su coche. No, vamos a ver cómo impacta lo demás. A ver si no impacta la inflación, si impacta el tema de los de los transportes y entonces el flete de mercancías. Hoy ya hay organizaciones que salen a decir, oye, es que esto le va a pegar directamente a lácteos, cárnicos, botanas, a una serie de 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 productos de la canasta básica que tienen que ver con el consumo de los más pobres que no necesariamente tienen coche. Entonces, sí estaba la banda, pero no era una obligación irse hasta arriba. O sea, utilizar la banda como un mecanismo de recaudatorio fue un error y fue un abuso. Error y abuso y tuviste robo. Es un robo. Error, abuso, robo, bueno. Casi sinónimo. Esa es la banda en la que ustedes están manejando el asunto. Después de la pausa, regresamos en esta conversación sobre lo que está pasando en México y los precios de las gasolinas, los combustibles y todo lo demás. En un día como hoy. Gracias. Gracias. Gracias.